Vivimos toda la vida en grupos, no hacemos nada, en realidad de una forma solitaria. Ni en las familias, ni en las instituciones académicas, ni en el trabajo, ni en los proyectos que tenemos. Todos necesitamos ayuda y cuando hablamos de gente joven, la gente joven tiene muchas preguntas, necesitan ideas. Lo que nosotros hacemos en realidad son varias cosas. Ofrecemos espacio y oficinas desde un emprendedor interesante que quizás sea un equipo de dos personas, hasta abogados, compañías que proveen servicios, etc. Y le ofrecemos espacio y servicios para que puedan concentrarse todos, para que logren colaborar, para ayudarlos a hacer otras conexiones consigo entre sí. Estamos intentando crear un centro de innovación y un punto de gravedad que una a muchas cosas interesantes y mucha de la energía que pasa en Miami. Es muy importante abrir las puertas y tener una actitud de inclusividad con la gente joven que tenga cualquier idea para que sientan que tienen recursos, que tienen personas que están dispuestas a ayudarles, que logren crear esa conexión y logren tener personas que puedan darles respuestas a las preguntas que tienen.